Bueno, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y varias asociaciones feministas se concentraron este miércoles, esto en Bruselas, en el marco de las marchas y reivindicaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se conmemora, como bien dice su nombre, ¿no?, este día en todo el mundo. Esto está pasando o pasó hace algunas horas en Bélgica. Mujeres de todo el mundo se manifiestan este miércoles para reivindicar sus derechos, también obviamente reclamar por la igualdad de género y principalmente un reclamo fuerte respecto a la igualdad en los salarios y otro tópico fuerte de este día es denunciar la violencia machista.